Aprender el español en el Instituto Cervantes de Tetuán con el AVE Global y la ayuda de nuestra profe en las sesiones en línea me ha ayudado mucho a superar estos difíciles tiempos en la cuarentena. También a avanzar en mi español. Por eso me aconsejo a vosotros de estudiar y aprender el español con el Instituto Cervantes de Tetuán. Será la mejor decisión que vais a tomar. Gracias por ver el video.